Es un mensaje que nos enviara el Padre Barriola, Monseñor Barriola, el jueves lo acompañamos a Argentina, a Buenos Aires, para que regresara al Seminario La Plata. Dios mediante, ahí comenzará, esperemos, un tratamiento para recuperarse totalmente. Y me ha solicitado hacer público su agradecimiento por todas las atenciones recibidas en su quebranto de salud, comenzando por la cercanía, generosidad y disponibilidad del Cardenal Daniel Sturla, de los Obispos Milton, Trócoli y Alberto Sanguinetti, que han estado pendientes de su restablecimiento, a la comunidad salesiana, especialmente al Hogar Mamá Margarita, al Padre Antonio Quechejean, por su alegría y su bondad, y a todo el personal de la casa, por su exquisito trato durante toda su estadía. A la comunidad de Malvin y al Padre Antonio Bonzani, por estar desde el comienzo de su enfermedad sirviéndolo con mucho amor y mucho cariño. A los directivos y médicos del Círculo Católico Obrero, por su atención de alta profesionalidad. A los hermanos de la Asociación Civil con los brazos abiertos, y a cada uno de ustedes, los amigos y sacerdotes que lo visitaron y rezaron. A todos los tiene presente en la Eucaristía diaria y pide que sigan unidos en la oración. Los bendice con gran afecto en Cristo y María, Monseñor Doctor Antonio, Miguel Antonio Barriola. A discurso, Jesús. A断 upholdar la Círculo de la clan, Monseñor Doctor Antonio, Miguel Antonio and Guaralwiba, Sh чтобы expression, la Círculo de la Círculo de Mayo en southwest το Obrero. Gracias.